¿Sabías que usar productos descartables contamina mucho más? En los últimos 20 años los argentinos hemos aumentado en casi un 30% la cantidad de residuos, fruto del auge de los productos descartables. Cierta necesidad de que los productos nos hagan la vida más práctica y más fácil ha generado toda una nueva batería de envases y envoltorios derivados del papel o del petróleo. Lo cierto es que todo este confort está contaminando dramáticamente la tierra y nos estamos llenando de basura que es muy difícil de reciclar. De todos esos desechos un 2,5% corresponde solamente a pañales descartables que son imposibles de reutilizar. ¿Querés hacer una cuenta? La ciudad de Buenos Aires genera casi 1.200.000 toneladas de residuos por año. Hace un cálculo sobre cuántos pañales descartables están contaminando nuestro planeta.